¡Fuerzo aplauso para el grabador! Exactamente, el último campeón de la travesía, Nicolás Luquera. ¡Segundo, Maximiliano Capó! ¡Fuerzo aplauso! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 tenemos por favor invitados a arrimarse aquí en la zona de premiación que vamos a proceder a entregar some trofeos a los ganadores Queremos agradecer a la prefectura del cuarto de Maldonado ,allio Club Punta del Este kind startup a la asistencial medica de Maldonado, a la emergencia, a la emptiedidad de guardavidas y a la Intendencia Departamental de Maldonado por el apoyo brindado. Por favor, vamos arrimando que vamos a proceder a la entrega de premios en categorías generales, primero y luego en las categorías. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.